Manifestando emociones en canciones Los compases soniría cada día una melodía Que respira armonía sobre el nuevo sol Encuentro el ritmo en cada paso Caminando, volcándolos Lo digo y lo escribo Busco el sentido que le dé mi imaginación En cuatro cuartos cocinando Voy sentiendo las palabras de este tema Sin googlearlas voy rapeando Es una improvisación Mindo coquitos ni demuestro Solo intento darte algo de lo que llevo adentro Compartiendo mis canciones rompo con la soledad No es que quieras seguidores en la mierda de Instagram Subtitulado por Jnkoil